Nos encontramos con José María Ramírez, el famoso Chema. Chema, gracias por la entrevista. Coméntanos un poco de cómo te has sentido, cómo has sentido el equipo. Bueno, estos Tigrillos Dorados MRCI están ya buscando su pase ahora a 16avos de final. Claro, no, primero que nada, muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en este partido. La verdad, pues contentos porque al medio tiempo ir ganando 4-0 en esos 32avos, pues eso habla bien de que el equipo está muy bien compactado, ¿no? Chema, bueno, se ha platicado en las últimas semanas de lo que sucedió con el fútbol profesional en Oaxaca, en donde ni Alebrijes ni Chapulineros, pues desgraciadamente no pudieron entrar en la liguilla, dando la cara ahora a Tigrillos en la tercera división, jugando ahora a 32avos de final. ¿Qué es lo que también se ha visto? ¿Algunos jugadores irán ya para Chapulineros? Sí, claro que sí, yo, esa es la intención, ¿no? Ya que tienen la estructura, que los muchachos lleven ese proceso de tercera a segunda división y por qué no siempre con un convenio con Alebrijes poderlos también mandar para primera, ¿no? Entonces nosotros contentos, ya sabemos que hay alrededor de 3 o 4 jugadores que irán para segunda división y bueno, eso ya se platicará en la mesa con el Capi Ayala, que se va a ratificar como entrenador de segunda división junto con todo su cuerpo técnico, entonces eso pues lo estaremos mencionando, ahora sí que te llevas en la privicia, lo estaremos mencionando en esta semana, ¿no? dándole pues ese apoyo al profe, ese respaldo de la empresa, ese respaldo del club deportivo, de los contadores y bueno, es un proceso y ahorita que estamos aquí con Tigrillos esperemos llegar también, la verdad, dijan sin soñar, pues no vale la pena, entonces el sueño es llegar hasta la final. Y sobre todo también el trabajo que ha hecho Chucho García como director técnico en poco menos de 10 jornadas. Entonces, claro que sí, eso habla de que están metidos, de que los jugadores lo están respaldando, de su experiencia que está teniendo en esto, imagínate, su primera temporada como entrenador y vaya, ahorita está ganando 4-0, entonces habla muy bien de él, de todo su cuerpo técnico y pues siempre trabajando en conjunto, parte administrativa con lo operativo, ¿no? Chema, bueno, ya que nos diste la primicia de la ratificación del Capi Ayala, ¿va a haber muchos cambios en Chapulindros? No, no, bueno, se verán los jugadores para este nuevo torneo idóneos, que cumplan primero que nada con los objetivos que nosotros tenemos como empresa y bueno, de hecho, pues mínimo ahorita se van 3, ¿no?, que son los 90. Entonces, pues, sí, sí, va a haber cambios en algunos jugadores, pero bueno, la base va a tener que estar y vamos a buscar con nuestros jugadores de tercera división y jugadores que iremos a buscar. ¿Del extranjero traeremos nuevos jugadores? Queremos, queremos tener los dos extranjeros que nos permite la segunda división y sí, siempre tenemos dos extranjeros. Perfectísimo, pues, enhorabuena por el trabajo que se está haciendo, sobre todo con el semillero de futbolistas para el fútbol profesional en Oaxaca y esperemos tener, pues ahora sí que a unos tigrillos dorados en la final primero y después como campeones, Chema. Claro que sí, así que el soñar, pero también ir paso a paso, esa es la realidad. Entonces, hoy sacar un buen resultado para el sábado, el sábado ir ya más tranquilos a la casa de Zacatepec, ¿no? Entonces, pues, invitar, aprovecho este momento para invitar a toda la afición oaxaqueña, la verdad, son unos muchachos que están mostrando bien, que están en ese proceso para subir a una segunda división, pero ahorita están haciendo las cosas muy bien, entonces pedimos el apoyo a toda la afición y ojalá nos puedan acompañar primero Dios ya en la siguiente fase. Perfectísimo, pues, enhorabuena por los tigrillos dorados y bueno, estas fueron las palabras de Chema Ramírez.